Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Decíame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepan mi destino También la dirección Y calle donde esté Así nos escribimos Y aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tardé en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Y seguro que sí te llevo Más de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho Bien grabado Me marcho más feliz Me marcho más feliz Llevando tu calor Y el dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar El día que vuelva por aquí El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!